Los murciélagos Los murciélagos se quedan abrigaditos con cueladrices Los murciélagos te hacen acordar a Pela Lugos Los murciélagos tienen alas de ciclo y se cuelgan hacia arriba Viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés Los murciélagos vuelan sin problemas Los murciélagos tienen cuidado, lucen rara Los murciélagos lucen mejor cuando la noche es rara Los murciélagos lucen mejor cuando la noche es rara A los murciélagos no les importa Batman Batman El revés al panza tu piel 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 ¡Suscríbete al canal!